Viene algo muy interesante y sabroso de la mano del aroma y el sabor de su café dentro de poco más información. Tenemos informaciones puntuales que nos han dado sobre el caso de César, el que solía abusar, pero nos vemos tentados a iniciar con un análisis porque aquí las cosas están clarísimas. Miren, lo primero que se dijo fue que César había sido el autor intelectual o incluso de ejecución en un hecho que se dio en la cárcel donde él está en Colombia, en donde perdió, digamos, o fue desintegrado físicamente un reo. Luego se habló, y eso fue ya como una evolución del asunto. Se habló de que César participó en un lío junto a otros reos en donde finalmente uno de ellos vio comprometida su existencia y ya no está en este plano. Pero cuando hablamos con la abogada de César en Colombia, amén de que por un asunto de prudencia no quiso salir en las cámaras vía Zoom, pero las informaciones que ella nos dio, y si usted recuerda, porque muchas veces el morbo, la fascinación de las cosas, nos lleva a olvidar lo que está claro ahí delante de todos nosotros. ¿Quién es César actualmente el que solía abusar? Bueno, de repente ya es una persona desprovista de poder que tiene la expectativa de negociar con las autoridades norteamericanas. Yo no sé si ustedes lo saben, pero César estaba esperando de manera ansiosa ser deportado a Puerto Rico en el mes de enero. Pero al mismo tiempo, a pesar de que se corroboró lo que planteamos hace un mes, de que inmediatamente se dio el tema del señor Gutiérrez en Miami. ¿Lo recuerdan? El ex diputado que fue a entregarse a las autoridades y que a pesar de tener una orden de seguimiento de las autoridades norteamericanas, salió como como Juan caminando por su casa y cayó Miami y allá lo atraparon. Mentira, fue a entregarse. Ese señor comenzó a dar información. Y esa es la persona de mayor interés para Estados Unidos a este segundo. Tanto que el juicio se lo movieron para el año 2022. Aún así, mentalmente, César, el que solía abusar, entiende que en cualquier momento él puede negociar con las autoridades. ¿Y por qué digo esto? Porque no es verdad que si César está esperando negociar, que si César quiere que lo deporten a Puerto Rico, no es verdad que él se va a meter en un lío en la prisión que pueda comprometer el proceso que él añora. Y si aceptamos eso, tenemos que llegar entonces a la conclusión de que lo que en verdad ocurrió con César en esa prisión fue otro intento más de desintegrarlo físicamente. El tercero, porque ahora también olvidamos que cuando él estaba prófugo en Colombia, se reportó un incidente en una discoteca donde estaba ese mismo César y luego se llegó a la conclusión de que se estaba detrás de él y que un grupito lo quería desintegrar. Pero luego en la misma prisión, meses atrás, se dio otro problema. Y también allí salió a relucir de que a César se lo querían lamber. Esto que acabamos de, de lo que acabamos de, digamos, darnos cuenta o enterarnos, no sería más que el tercer intento de tratar de despachar a César. Pero ¿quién estaría interesado, caramba, en hacer que César deje de respirar? Miren, yo no voy a decir nombre, pero aquí hay una persona muy poderosa que aún está prófuga y era el individuo que está etiquetado como el jefe de César el que solía abusar. Pero esto es una conjetura de mi parte. Casualmente, esa persona aún está prófuga, no se sabe nada de ella. Uno podría pensar que el asunto anda por ahí. Ahora bien, para que usted no se quede con la curiosidad, cuando conversamos con la abogada del señor César, el que solía abusar en Colombia, esta nos dijo que simplemente se trató de un enfrentamiento entre reos en donde nuestro querido César vio comprometida y amenazada su existencia y simplemente él se defendió. Actuó en defensa propia. Ahora, ella no nos dijo algo que se está diciendo, que fue que un grupo la emprendió contra esta persona que, según nuestro olfato, intentó llevar a cabo la misión de comprometer la integridad física de César el que solía abusar. Ahora, aquí de cara a César hay un cabo suelto que tiene que ver con su familia y que fue el punto débil que trató de utilizar el ex procurador, digamos, las autoridades pasadas para hacer que César se entregara directamente a ellos. Y una vez estando prófugo, tenemos que recordar que en las notas de audio que se filtraron, la mayor preocupación que tenía el señor César tenía que ver con su esposa y con sus hijos. Y planteo esto porque de la resolución de ese tema, me refiero a la seguridad de su familia. ¿Podemos entonces nosotros saber cuál es la tecla o cuál es, digamos, la danza o a favor de quién está bailando César ahora mismo? A la hora de viajar fuera o si vienes a República Dominicana y te vas a perder en un circuito hotelero, nadie te garantiza esa transacción con mayor seguridad y al precio más competitivo del mercado que ViajaTours, simplemente dos pájaros de un tiro. Eso lo puedes comprobar tal como lo comprobamos nosotros. ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti y si vas referido por impolíticamente correcto, tienes un 10% de descuento. Abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC. Por eso es la farmacia de los dominicanos, está literalmente donde quiera en la metrópoli. Farmacia Medicar GBC. Miren cómo son las cosas en República Dominicana. Oigan, el tema del arquitecta Rosado ha vuelto a colocar en agenda el susodicho tópico de la reforma policial, algo con lo que estamos bailando desde el año 2006 cuando se dio el primer hecho digamos en la misma línea de lo que le ocurrió al arquitecta cuando un antisocial malogró la vida de Vanessa Ramírez Faña, una joven universitaria, para quitarle un celular. Fue un hecho que provocó una indignación nacional. Después de entonces, incluso el gobierno de Danilo Medina coqueteó con una reforma policial y ahora Luis Abinader. Pero había un tema que de la mano de todo esto estaba corriendo paralelo o más bien que todo esto ha hecho que salga a la luz pública, porque es un tema viejo. Y es una donación que va a hacer Estados Unidos a la USAID a través, coño, y es una donación. Y es una donación de unos 440 millones de pesos que va a hacer el gobierno norteamericano a través de la USAID para promover y acelerar la reforma policial. Pero repito, ese tema no viene de ahora. Esa ayuda se estaba tramitando desde que Luis Abinader asumió el poder, pero ahora lo que ocurrió con la arquitecta ha hecho que eso se acelere. Y yo decía, cómo son las cosas en nuestro país. Y es que esa donación de 440 millones de pesos que se va a invertir en la formación de organismos representativos a nivel local de esa agenda ha propiciado o ha creado un problema. Porque ahora resulta que todo el mundo quiere estar en el proceso de la reforma policial. Porque de esos 440 millones de pesos, aunque sea 200 mil, 100 mil, 300 mil, 500 mil, a unos cuantos tienen que tocarle. Porque los que estén ahí a nivel operativo hay que pagarles. Hay gente que se cuela a nivel honorífico, pero esa es la gente que agota la función, digamos, de representación. Pero todo el que esté trabajando a nivel operativo y que esté invirtiendo su tiempo hay que pagarle. Y a esos asesores no se les paga poco dinero. Ya quisiera yo, honestamente, ser tomado en cuenta como asesor. Sí, porque hay que decir las cosas como son. Esos asesores no cobran barato. Y saber que ya el gobierno norteamericano va finalmente a desembolsar ese dinero ha creado un problema de que ahora hay unos cuantos que están pidiéndole al presidente y al ministro de interior que se les tome en cuenta para eso. Yo no sé si realmente ellos quieren que se les tome en cuenta para ser parte de la solución o sí para que una vez perteneciendo a esa comisión eso sea una solución para algunos problemas en sus vidas. Ahora, yo quiero y yo espero que no me malinterpreten la comisión que formó el presidente de representantes de la sociedad civil y la opinión pública y que iba a estudiar el tema aquel de la reforma policial. Si no me equivoco, en esa comisión estaba Ricardo Nieves, estaba José Luis Mendoza y estaban otras personas. ¿En qué quedó el trabajo de esa comisión? Después que fueron al palacio y se tiraron la foto, yo no volví a saber absolutamente más nada de esa comisión que tenía a su cargo trabajar y entregar insumos importantes para la reforma de la policía. Yo sé que quizás cuando viene a ver, como se dice por ahí, esta gente hizo su trabajo, entregó su reporte o su valoración, su opinión y al final del día la misma no fue tomada en cuenta. Pero en todo caso se cumple aquí lo que nosotros pronosticamos cuando dijimos, esa comisión no va a ser absolutamente nada. O más bien, esa comisión no va a servir para nada. ¿Por qué cito y les recuerdo a ustedes este tema de esa comisión? Porque es posible que ahora la cosa sea diferente, pero quizás la cosa sea diferente porque el gobierno norteamericano va a meter sus narices. Porque no creo, ojo con esto, no creo que Estados Unidos done, regale 440 millones de pesos a mente que se le pague a quien se contrate, sin velar porque ese dinero se use de la manera correcta y debida. Tal vez ahora, repito, que Estados Unidos se mete en esto, la cosa cambie. Pero me queda una pregunta en el aire que de momento no tiene respuesta y que tú puedes dársela en la cajita para comentarios. ¿Qué motiva en verdad políticamente a Estados Unidos a meterse en la reforma policial e incluso a ponernos en las manos 440 millones de pesos? ¿Qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leónel Fernández a este país? ¡Qué caro! Por un lío de dos pedazos de carne, tenemos que pagar 11 millones de pendejos. Danilo, dime de Gonzalo, ¿qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo? Porque se supone que si el PND está fuera del poder, el líder de la oposición vas a pasar a ser tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!